List of the most common adjectives. Seguimos aprendiendo la lista de los adjetivos más comunes en inglés. Esta es la parte 7. Te preparé esta guía de estudio para que puedas practicar aún más. La puedes descargar gratis siguiendo el vínculo que está en la descripción de este video. So, let's start. Empecemos. Number 61. Nutty. Travieso. Nutty. 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 Again. Nutty. Nutty. Ahora vamos a practicar tu pronunciación. Repite después de mí. Recuerda hacerlo en voz alta. Repeat. Nutty. 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 Cada vez que aprendamos un adjetivo nuevo lo vamos a ir agregando aquí. Así que digamos el primero juntos. Nutty. Number 62. Nasty. Asqueroso. Nasty. Nasty. Repeat. Nasty. Nasty. Say the adjectives. Digamos dos adjetivos juntos. Nutty. Nasty. Nasty. Number 63. Neat. Ordenada. Neat. 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 Repeat. Neat. 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 Say the adjectives. Nutty. Nasty. Nasty. Neat. Nasty. Number 64. Nervous. 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 Repeat, nervous, nervous, nervous. Say the adjectives. Naughty, nasty, neat, nervous. Number sixty-five. Obedient, obediente, obedient. Obedient, obedient. Obedient, obedient. Obedient, obedient. Again, obedient, obedient. Repeat, obedient, obedient, obedient. Say the adjectives. Naughty, nasty, neat. Nervous, obedient. Number sixty-six. Obnoxious, fastidiosa, desagradable, odiosa. Obnoxious, obnoxious. Obnoxious, obnoxious. Obnoxious, obnoxious. Again, ob-noxious, obnoxious. Repeat, obnoxious. Obnoxious, obnoxious, obnoxious. Say the adjectives. Nutty, nutty, nasty. Nutty, nasty. Nervous, obnoxious. Obedient, obnoxious. Nervous, obnoxious. Esto también significa raro, extraño. Pero la vamos a usar en esta vez como impar. Un número impar. Odd, odd. Repeat. Odd, odd, odd. Say the adjectives. Noddy. Nasty Neat Nervous Obedient Obnoxious Odd Number 68 Old-fashioned Anticuado Old-fashioned Old-fashioned Presta atención cómo se pronuncia la terminación de las letras ED. D D Fashioned Fashioned Old-fashioned Repeat Old-fashioned 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 Say the adjectives. Naughty 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 Number 69. Outrageous, escandaloso, indignante, inaceptable. Outrageous. 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 Again. Outrageous. 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 Repeat. Outrageous. 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 Say the adjectives. Outrageous. Outrageous. Number 70. Plain. Simple. Sencillo. Plain. A. Plain. Plain. Repeat. Plain. 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 Say the adjectives. Nutty. Nasty. Neat. Nervous. Obedient. Obnoxious. Noxious. 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 Odd. Old-fashioned. Outrageous. Outrageous. Plain. Number 71. Pleasant. Agradable. Pleasant. Ple-cent. 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 Repeat. Ple-cent. 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 Say the adjectives. Say the adjectives. Nutty. Nasty. Neat. Neat. Nervous. Obedient. Obnoxious. Noxious. Noxious. Odd. Old-fashioned. Old-fashioned. Outrageous. Plain. Pleasant. Ple-cent. Educado. Polite. 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 Repeat. Polite. 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 Close-paced. Say the adjectives. Nutty. Nasty. Neat. Nervous Obedient Obnoxious Odd Old-fashioned Outrageous Plain Pleasant Polite Now we're ready to practice. Ahora ya estamos listos para practicar. Este es un juego de memoria. ¿Te recuerdas cómo lo hicimos en la lección anterior? ¿Sí? Muy bien, vamos a repetir el mismo proceso. Trata de memorizar los adjetivos y la posición en la que están. ¿Ready? Now say the adjectives. Dí los adjetivos. Trata de recordar cuáles eran los adjetivos que estaban aquí. Dílos en el orden correcto. Let's check. Vamos a revisar. Naughty Neat Nasty Memorize the adjectives. Recuerda memorizar los adjetivos en la posición correcta. Say them. Dílos en voz alta. Let's check. Obedient Obnoxious Nervous Memorize the adjectives. Say them. Say them. Let's check. Outrageous Odd Old fashioned Old fashioned Memorize the adjectives. Memorize the adjectives. Say them. Memorize the adjectives. Memorize the adjectives. Say them. Say them. Say them. Let's check. Naughty. Neat. Obedient Memorize the adjectives Say them Let's check Odd Outrageous Pleasant Memorize the adjectives Say them Let's check Nasty Nervous Obnoxious Memorize the adjectives Say them Let's check Old-fashioned Plain Polite And that's it. Con eso terminamos. En los comentarios que están aquí abajo, escribe las palabras nuevas que hayas aprendido hoy. Y te tengo tarea, homework, usa la guía de estudio para practicar aún más. Descárgala gratis siguiendo el vínculo que está en la descripción de este video. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós. La data de esa lección y�. Los que oәs. Gracias. door r ands. Y. $1. Sur ee ese Zeus. Ve讲 eso.